Y el señor dijo que en los últimos tiempos Habían hombres con vestiduras de ovejas Pero que serían unos lobos por dentro Y a muchos se engañarían con su apariencia Pídele a Dios que te dé el entendimiento Para que ellos no te tomen por sorpresa Te hagan creer que llevan a Cristo por dentro Pero no es así, con ellos te lo niegan Judas andaba con Jesús Judas andaba con Jesús Y dormía con Jesús Él comía con Jesús Pero no era de Jesús Más clarito Le encomendaban las forjas Pero él no era sincero Llegaba a meter a la mano Y se robaba el dinero Cuidado con Judas Cuidado con Judas Como te ves Después te venden ¡Vaya, mamá! ¡Vamos, mi negro! ¡Estás en tu zona, en tu playa! ¡Vaya! ¡Vaya, mamá! 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 Juan David José Miguel Hernández Mi sobrino Mi sobrino Ay, cuidado con Judas, cuidado con Judas Como te beses, después te vende Y solo hay un amigo fiel que no te falla Te estoy hablando del Señor Jesucristo El que un día entregó su vida por tu alma Que estás esperando para recibirlo Su fidelidad amaba traicionarte Y él te cuida y te protege de los lobos Y mira bien amigo mío, mira bien amigo mío Mira bien amigo mío, mira bien amigo mío Mira bien amigo mío con quién es que vas a rodearte Dios, 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 Padre Fajit, Dios, 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 Dios quiere que haya lágrimas en tus ojos Padre, yo creo que ustedes deben aprenderse esta canción y echarla en la iglesia En vez de orar, echen esta canción para que vean que oran con más gusto y bailando Ay, Judas andaba con Jesús y dormía con Jesús Él comía con Jesús, pero no era de Jesús Le comendaban al formal, pero él era sincero Llegaba a vender a la mano y se robaba el dinero Cuidado con Judas, cuidado con Judas Como te beses, después te vende Ay, el te puede vender, el te puede entregar Solo Cristo Jesús no te trechonará Solo Cristo Jesús no te trechonará Ay, cuidado con Judas, cuidado con Judas Como te beses, después te vende ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pega y todo el bigón!